Bueno, y aquí les enseño una protesta. Hay demasiada presencia policíaca, miren, está en bicicleta. Chequen. Este está aquí en Burrard y Georgia. Quiero enseñarles. No sé exactamente qué están protestando, pero hay demasiada protesta. No sé por qué, no sé qué se debe, pero vamos a investigar. Vénganse conmigo. No se hagan que les interese el chisme igual que a mí, porque todos ustedes son igual de chismosos que yo. Dice RCMP off. O sea, están protestando, de hecho, pues contra la policía. Pero yo creo que pues la presencia policíaca es porque han de haber tomado pues la calle, una de las calles más importantes. Una de las calles más transitadas tanto para el transporte público. Miren aquí cuánta policía hay. No sabemos por qué. Pero, este, me imagino que es por lo de los indígenas que han estado desaparecidos durante más de 40 años. Y como la policía y pues la iglesia católica también tuvo mucho que ver, la protesta me imagino que es por eso. Y se fijan, la protesta es demasiado pacífica. Oh, ya, cómo estás, ya. Entonces, aquí la gente... Aquí la gente, ya. Es demasiado pacífica hasta para protestar, pero bueno, tomaron la calle y pues para evitar que haya más... Sí, en el bar. No sé qué es esto, pero... ¿Qué es eso? Sage. Esta es medicina de la madre de la Tierra. No es construida en un laboratorio. Esta es la fuerza de la Tierra. Es que es muy fuerte. Oye, ¿tú hablas español, verdad? No. ¿Sabes qué está pasando con el propósito? ¿Por qué hay tantos policías? ¿Por qué hay tantos policías? Sí, no. ¿Por qué hay tantos policías aquí? ¿Por qué hay tantos policías? Sí. No sé. ¿Es una buena pregunta? Ah, ok. Me dieron un papelito para que ustedes vean. Ay, no sé si se vea. Pero creo que es algo por el bien de todos, ¿no? Que tenemos que tener aquí policía. Bueno, yo no me voy a distraer de mis mandados. Vienen unos mandados que tengo que hacer. Ya me voy. Nada más les quería enseñar. Miren las policías en sus bicicletas aquí en el invierno. Súper chidas. Muy ordenados ellos. Las que querían ver a los policías, pues aquí tienen un poquito de lo que... Tenemos de la fuerza de la policía aquí en Canadá. Chequen, chequen, chequen. Hay mucha gente, pero bueno. Lástima que cierran, como les digo, a una de las calles más transitadas de aquí de Vancouver. Y tiene que ver, creo, con los indígenas niños que fueron encontrados. Luego les leo esto con calma porque ahorita me tengo que ir. Voy a buscar la calle Hall. No estoy segura dónde está, pero bueno, me voy, ¿ok? Estoy con ustedes. Cuídense mucho y pues a Otra Cosa Mariposa. Chao, chao. Bye, bye.